He visto caer, he visto caer A una verapaz desde lo alto Su presa tomar y despedazar Sintiendo sus garras en mi cuerpo Sentir un latir, sentir un latir Sentir un latir tan fuerte Mi pecho vibrar, vibrar y temblar A punto de estallar y explotar ¡Explotar! ¡Explotar! Bajo el mismo cielo azul Bajo el nervioso cielo azul He visto mil nubes pasar Y a la vez sus mil normas tomar Bajo el mismo cielo azul Bajo el nervioso cielo azul En el agua veo el sol despejar Y su calor mi alma quema Escucho ruidos, escucho ruidos Escucho mil ruidos y gritos Ya quiero gritar, ya quiero gritar Ya quiero gritar, ladrar y aullar Me siento flotar, empiezo a levitar Mi cuerpo lentamente asciende Siento un vacío, un vacío abismal Y se estremece al caer mi cuerpo Bajo el mismo cielo azul Bajo el nervioso cielo azul Bajo el nervioso cielo azul He visto mil nubes pasar Y a la vez sus mil normas tomar Bajo el mismo cielo azul Bajo el nervioso cielo azul En el agua veo el sol despejar Y su calor mi alma quema Bajo el nervioso azul Bajo el mismo cielo azul Bajo el nervioso cielo azul He visto mil nubes pasar Y a la vez sus mil normas tomar Bajo el mismo cielo azul Bajo el nervioso cielo azul Y en el agua veo el sol despejar Y su calor mi alma quema Bajo el mismo cielo azul Bajo el nervioso azul